¿Qué es el programa de ensayos del área de duración? En este caso estamos hablando de experimentos que tienen entre 20 y 50 años de antigüedad en el país y si nos vamos al mundo, el más viejo tiene 175 años de trayectoria. Entonces es algo especial, con problemas de financiación, con problemas de manejo, con problemas de sucesión, etc. A diferencia de algunos experimentos que se hacen para conocer algo concreto, esto se trata de ver la evolución de variables que tardan mucho tiempo en expresarse. Por ejemplo, cambios en la materia orgánica del suelo o cuando cambiamos el sistema de labranza a un agrado de rejas a siembra directa. Habitualmente necesitas 10, 15 años como para que empiecen a aparecer algunos cambios. Otras veces se trata, como en el caso de nuestro clima, nuestro ambiente, muy variable. Entonces, si queremos seguir el rendimiento de un cultivo en una secuencia determinada, puede pasar que la tendencia esa se va a manifestar de vuelta, después de 15 o 20 años para poder tener una cierta seguridad, porque un año va a rendir 1.000 kilos, otro año va a rendir 5.000. Y el otro punto interesante es que estos experimentos suelen captar algunos eventos que se producen en forma muy ocasional. Es decir, un año excesivamente húmedo o un año excesivamente seco que se producen una vez cada 50 años. Entonces, este tipo de experimentos tiende a captar esas variables. Nuestro experimento empezó en el año 1975, o sea que llevamos arriba de 40 años de manejarlo. Lo inició el ingeniero Adolfo Clave, que ya está jubilado. El ensayo comenzó en el año 75. Lo manejó durante unos 20 años. Después, los siguientes 20 años, cuando se jubiló, los manejé yo. Y yo me estoy por jubilar y ya tenemos gente que está capacitada con sus estudios de posgrado listos y que la idea sería que los manejen otros 20 años por menos. En el caso nuestro, nuestra zona tiene como cultivo principal al trigo. Entonces, todas las secuencias, digamos, o secuencias interesantes que incluyen al trigo están planteadas en este experimento. Por ejemplo, monocultivo de trigo, o sea que hace 42 años que venimos haciendo trigo sobre las mismas parcelas. Y después tenemos otras combinaciones. En algún momento era una rotación con pastura, otra rotación con verdeos de invierno, consociados con una leguminosa, la vicia. Y entonces, bueno, se produce información acerca de qué pasa con los rendimientos de los cultivos, trigo básicamente, y qué pasa con las propiedades del suelo en ese lapso. Una de las discusiones más interesantes que se plantean acá es, ¿se puede hacer monocultivo de trigo o no se puede hacer? Se puede hacer, en general demanda mucho más uso de insumos, es más riesgoso, produce trigo todos los años. Entonces, produce un ingreso todos los años. Podemos hacer, intercalar otros cultivos en la secuencia, entonces ya nos vamos a sistemas más mixtos, donde entra la ganadería, no tenemos el rendimiento del trigo todos los años, pero por ahí tenemos pasto o tenemos kilos de carne producidos, y en general es mucho más simple, digamos, tiene menos riesgos, menos insumos, pero cada cual puede elegir, digamos, de acuerdo a su sistema de producción. El libro tiene 16 capítulos, comienza con una introducción acerca de los ensayos de larga duración. Sí, en realidad se trata de un logro, yo creo que es un logro muy importante de INTA, y tras el cual venimos corriendo unos cuantos profesionales hace muchos años. Y es juntar en una publicación, en este caso es un libro electrónico, la información que tenemos de, en este caso, unos 13 o 14 experimentos en distintos sitios de la región pampeana. Es decir, tenemos experimentos en Chaco, tenemos experimentos en Entre Ríos, en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Y en total son unos 13 o 14 experimentos de los cerca de 40 que debe haber en el país. Estos experimentos, bueno, el más viejo es el que está en Inglaterra, en las parcelas Broadbuck, en Rottensted, que tiene 175 años. Imagínense, 175 años, la pregunta que se plantearon era, ¿se puede hacer trigo durante un tiempo indefinido? ¿Y qué fertilizante y qué cosas necesita? Entonces, desde hace 175 años vienen haciendo trigo en las mismas parcelas, con distintos tipos de fertilizantes y con resultados variables. Pero hay en otros países, en Estados Unidos hay varios, tal vez con un poquito menos antigüedad, pero arriba de los 100 años. Y nosotros, el más viejo nuestro, está en Chaco, en Las Breñas, la estación experimental Las Breñas, que tiene, creo que 51 o 52 años de antigüedad. Y después seguimos nosotros, junto con Valcarce, con la estación experimental Valcarce. El libro, que reúne en unos 16 capítulos información de, por lo menos, 13 experimentos, o 13 sitios, que algunos tienen más de un experimento, información recopilada por 53 autores, 53 profesionales, que son no solamente de agencias de Inta, sino de algunas universidades, de Aprecid y de la empresa privada. Y en estos capítulos se presenta información sobre, básicamente, los cultivos de maíz, girasol, soja y trigo. Pero también hay algunos datos de algodón en Chaco y de arroz en Corrientes. Y está disponible, se puede descargar, gratuitamente, de las páginas web de Inta.